Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Está un poco oscuro acá, pero disculparán, digamos que para lo que hay que ver, y no es tanto por ahorro de luz, sino para sentirme más cómodo, lo dejaremos así a media luz. No les mandé video ayer porque estaba viendo algunas resoluciones que mandó el CFE ya de carácter oficial, y esperaba eso para mencionarles algunas cosas. Sabrán ustedes, o no, en ese caso lo van a saber ahora, que se estableció el receso por exámenes entre el 29 de junio y el 17 de julio. Se estableció también que los parciales no podrán hacerse en ese periodo y tienen que ser no presenciales. Esa parte la teníamos resuelta, la de la no presencialidad, pero verán que tenemos así un problemita con la segunda parte del parcial que estaba fijada para el 1 de julio. En ese sentido, a no ser que todo el grupo estuviera de acuerdo en mantener la fecha porque por alguna razón le queda mejor o más conveniente, tendríamos que trasladar esa instancia de exposición y coevaluación para después del receso. En ese sentido, sería la primer clase en la que se pueda llevar adelante. ¿Qué quiero decir? Si el retorno a la presencialidad está marcado para el 20 de julio, la semana siguiente al receso, por lo tanto, siendo una instancia en la que todos tendrían que estar, o bien todos deciden concurrir cuando el regreso es voluntario, o bien, dado que no estaría asegurada que podamos tener una instancia presencial virtual al mismo tiempo, tal vez lo más lógico sería dejarlo para una semana después donde todos podamos estar conectados a la virtualidad. Pero bueno, digamos, al principio aquí eran las cosas. Estaríamos postergando, a no ser, insisto, que todo el grupo estuviera de acuerdo en lo contrario, y para eso me tienen que hacer llegar una solicitud por escrito. Estaríamos postergando la segunda parte de la prueba parcial para después del receso, es decir, para fines de julio. Bien. Quiero seguir discutiendo la educación después de Auschwitz con ustedes y quiero establecer algunas categorías conceptuales para pensar no solo el texto, sino las situaciones que vivimos, porque entiendo que es un texto que si bien tiene más de 50 años, es de brutal actualidad. Brutal porque el ser humano sigue desatando la barbarie, lo que ha sucedido en Minneapolis hace unos 10 días con la muerte de George Floyd a manos de un policía, muestra que el ser humano sigue llevando adelante la barbarie. Y eso por poner un ejemplo actual y no de un genocidio, pero que cumple las características de la barbarie entendiendo la barbarie. Recuerden cómo esa capacidad de hacer un daño irracional y sumamente violento a través de la fuerza bruta hacia los semejantes. Civilización sería el concepto que se opone a esto. No es la misma distinción que hacía Sarmiento o que tomaba en cierto sentido Varela, más allá de que él no lo elaboró, entre civilización y barbarie, donde barbarie tenía que ver con el comportamiento de los indígenas, de los gauchos, etc. Aquí civilización, cuando Adorno dice hay que llevar la civilización al campo porque hace una distinción entre campo y ciudad, de alguna manera lo que está diciendo es que civilización es racionalidad. Obviamente, Adorno también marca que la propia civilización engendra la barbarie, pero la racionalidad sería aquello que impide que el ser humano lleve adelante actos de barbarie más allá de que en algún momento pasional se le ocurran cosas tremendas por la cabeza, como bien Freud escribe en el malestar de la cultura, que es el antecedente que marca Adorno respecto a esa puntualización de que la propia civilización genera barbarie en esta estructura social que entiende Adorno 21 años después de la caída de Auschwitz y finalizada la Segunda Guerra Mundial, estructura social que no se ha modificado. ¿Esto qué marca? Bueno, esto marca que las esperanzas de emancipación que tenía la escuela de Frankfurt, emancipación basada en el cambio de la estructura referida a todo lo relativo a los medios de producción, a las clases sociales, a la propiedad privada, bueno, nada de ello había cambiado. Entiende, entonces, Adorno que lo que hay que llevar adelante es un viraje hacia el sujeto. ¿Qué significa viraje hacia el sujeto? Bueno, de alguna manera hay aquí un costado pesimista, pero aún esperanzado de Adorno relativo a, bien, no hemos podido cambiar la estructura base de la sociedad, intentemos al menos apelar a modificar la sensibilidad de los sujetos y cierto clima cultural que existe en nuestras sociedades y por eso apelar a la educación para cambiar esa sensibilidad de los sujetos, esa intención de ir generando una sensibilidad ante la barbarie desde los primeros años del ser humano. Bajo el entendido de que lo monstruoso no ha calado lo suficiente en los seres humanos, Adorno entiende que la barbarie hay que mostrarla, hay que exhibirla, no hay que ocultarla por razones de proteger a los pequeños para que no vean determinadas cosas porque pueden verse afectados por ello. Él entiende que el ser humano debe estar afectado justamente por lo que es capaz de hacer con la intención de que no lo no lo lleve adelante. Entonces la categoría de la sensibilidad es importante, pero a su vez no alcanza completamente la sensibilidad ya que es necesario lo que Adorno menciona como una educación para la autorreflexión crítica, es decir, es una sensibilidad que necesita de un componente racional. ¿Por qué autorreflexión crítica? Bueno, me parece que es importante y fundamentalmente para los docentes el poder reflexionar sobre las propias prácticas y tener cuidado porque más allá de que ninguno de nosotros haya desatado la barbarie, a ver quién es capaz de tirar la primera piedra respecto al no haber vulnerado la sensibilidad ajena o no haber hecho ningún acto aún inconsciente de segregación. Por lo tanto, la autorreflexión crítica es muy importante. Crítica tiene que ver con la propuesta de la escuela de Frankfurt, que es la propuesta de la teoría crítica. Es decir, generamos teoría pero para llevar adelante cambios, no solamente en sentido descriptivo, que era la acusación que le formulaban a las sociologías positivistas descriptivas y por ello eran ideológicas. La educación entonces está vista desde un sentido integral. Adorno implica en esto a la educación formal porque, por ejemplo, cuando habla de la distinción entre el campo y la ciudad, ya que los nazis se nutrieron mucho de jóvenes del campo para sus filas, él entiende que la civilización que había llegado a algunas ciudades no había llegado tanto al campo, entiende que, bueno, las brigadas educativas podían hacer mucho en ese sentido. Esto recuerda a las brigadas de Paulo Freire y también a las misiones contra el analfabetismo que se instalaron aquí en Uruguay a partir de los 60. Pero no deja de lado otras herramientas como lo son los medios de comunicación. Hay aquí un adorno que defiende el rol que pueden llevar adelante los medios de comunicación. Seguramente él tiene una idea distinta de los medios de comunicación respecto a lo que los grandes medios son hoy. Recordemos que el rol en los 60 de los medios de comunicación europeos y pensemos todavía en medios existentes como la BBC de Gran Bretaña o como la Deutsche Welle de Alemania tienen un fuerte componente educativo que va más allá de la mera función del entretenimiento el show business que de alguna manera tiene sus raíces en Estados Unidos y él entiende que los medios de comunicación pueden ser grandes aliados a la hora de educar. Por eso pensar la educación no solamente como una herramienta formal institucionalizada sino que cualquier vínculo puede ser potencialmente educativo en este sentido y el deporte es uno de ellos y una de las cosas a cuidar es la ambigüedad que puede tener el deporte a la hora de la educación porque si bien el deporte podría llegar a ser sumamente educativo en cuestiones vinculadas al trabajo en equipo a la solidaridad al valor del honor en la justa deportiva de la buena competencia la competencia en aquella frase que decía lo importante es competir también esa propia competencia puede generar lo peor de nosotros mismos y ser un caldo de cultivo bastante adecuado para la barbarie basta alguna ojeada que nosotros podamos echar ya no solo al comportamiento de los deportistas sino de las hinchadas de fútbol de básquetbol de lo que sea donde podemos notar que se desata la barbarie o muchas veces que hay un clima propicio para que se desate la barbarie nos va a quedar por trabajar próximamente en nuestro próximo encuentro las categorías de autonomía que va a ser clave la categoría de la frialdad social y también la categoría del amor parece un poco romántico pero no va por ese lado nuestro amigo Teodola Adorno les envío un cordial saludo y estoy mandándoles este video ni bien pueda para que podamos definir esas situaciones relativas a la prueba parcial que pasen bien saludo